¿Buscando la mejor opción para ahorrar? Surtimax Carrera 13 Antiguo Mercapati ¿Dónde comprar? ¡Vale menos! Aquí encontrarás todo lo que te necesitas Con la mayor variedad, con la mejor atención Aprovecha nuestras promociones diarias Y ahorra todos los días Servicio a domicilio 314-444-9757 Si retirar o consignar lo que necesitas Contamos con su cruzal bancario Bancolombia Surtimax Antiguo Mercapati Calle 13 1270 Pasos abajo del Coliseo Alanjara Día al Batallón